12.52 en otras noticias del día, las autoridades de Medellín continúan atendiendo la emergencia por la explosión en una papelería. 30 casas y establecimientos comerciales a la redonda del sitio de la explosión resultaron seriamente afectados. Daniela, el hecho causó heridas a 17 personas, tres de las cuales se encuentran en grave estado. Estamos en vivo desde la capital antioqueña Andrés Noreña. ¿Cuál es la situación a esta hora? Margarita, Daniela, los saludamos desde el lugar donde se registró este hecho. Ahí, en ese establecimiento que ustedes van a observar luego que pasa este vehículo, ahí fue el estallido, la explosión el día de ayer, una papelería contiguo a esa papelería, un hotel donde había alojadas cerca de 60 personas. Ahí estamos observando incluso ya personal justamente de ese establecimiento comercial, haciendo algunas readecuaciones. Prácticamente tendrán que reconstruir todo el primer nivel, tanto del hotel como de la papelería. Siguen las investigaciones porque todavía no se sabe claramente cuál fue el gas que generó esta emergencia. Inicialmente se había dicho que el helio, pero han explicado las autoridades, hay que hacer claridad sobre esto, el helio no es inflamable, por lo cual en este momento las autoridades de Medellín siguen con esa investigación. Pero hubo, como ustedes bien lo dijeron, afectación en viviendas y también en establecimientos comerciales a la redonda. Muchos de ellos hoy volvieron a abrir y todavía están recogiendo algunos de los destrozos generados por el estallido. Vidrios y estanterías de 30 edificaciones entre casas y negocios sufrieron el embate de la explosión. Vidrios rotos, puertas afectadas y agrietamientos en una vivienda que por precaución debió ser evacuada. Ese fue el balance en lo material. El hotel contiguo, al lugar de la emergencia, también fue desalojado. Ventana rota, dry board, la verdad, paredes, muros. Una cámara de seguridad captó el instante del estallido. Las estructuras vecinas se estremecieron producto de la onda expansiva y del lugar como pudieron. Salieron corriendo dos de los heridos. Autoridades tratan de avanzar en la identificación del gas que produjo la emergencia. Nosotros consideramos peligrosos materiales químicos. Algunos emanan gases por sí solos. No tienen que ser comprimidos. Pueden ser simplemente en envases. Les hablo, por ejemplo, de cloro. Es un gas que no sirve para la salud. Asimismo, podemos encontrar aceites, petróleos, que ellos por sí solos van emanando gases. ¿Qué causa la acumulación? El confinamiento para que al final produzca la explosión. Todavía esta mañana, los vecinos recogían los destrozos provocados por la explosión. ¿Quién les responde en lo económico a estos afectados? Expertos se explicaron. Estamos frente a una responsabilidad civil extracontractual. Y cada una de las personas afectadas por esta explosión, podrá iniciar acciones legales en contra del dueño del local comercial o el arrendatario. Cerca de 60 turistas que permanecían en el hotel afectado debieron ser reubicados en otro lugar de alojamiento. Miren, este, el barrio San Joaquín, ubicado en la comuna de Laureles, fue ayer escenario de pánico y de personas heridas. Hubo 17, según las autoridades. Algunas de ellas continúan hospitalizados. Vamos a otro punto de la ciudad donde está nuestro compañero Sebastián Palacio, quien nos va a contar la evolución de estas personas lesionadas. Sebastián, adelante. Así es, de los 17 heridos que dejó esta explosión, nueve de ellos fueron remitidos con urgencia a centros asistenciales. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Medellín, en este momento solamente tres de ellos permanecen bajo atención médica. Hablamos de la Clínica Las Américas, la Clínica Occidente de Medellín y también la Clínica CES. Hablamos de pacientes de 26, 56 y 33 años de edad. Muchos de los que permanecían en centros asistenciales ya fueron dados de alta, dicen las autoridades, porque se logró atender de forma oportuna por parte de las ambulancias que llegaron de inmediato el día de ayer a la zona de la 70. También han dicho, incluso, las autoridades que en este momento también están tratando de ubicar a otras personas que al parecer resultaron lesionadas en el lugar de la emergencia, pero que no quisieron recibir la atención médica por parte del personal. Tenemos hoy un reporte de 17 personas heridas, de las cuales nueve de ellas fueron trasladadas a centros asistenciales, tres de ellas de gravedad. Pues dicen las autoridades que principalmente las personas que permanecen bajo atención médica es producto de las esquirlas que generaron laceraciones, afectaciones en las extremidades de estas personas, incluso en el rostro de muchas de ellas. Información a esta hora desde la capital antioqueña. Sebastián, muchas gracias. Ahí en imagen podemos observar afectaciones en las casas vecinas. Ustedes ven esos vitrales totalmente destruidos. Ya a las personas les tocará pensar cómo tapar, cómo reponer. Ya ahí lo decía el informe también a quién deben acudir. También los establecimientos comerciales. Y una reflexión que es buena hacerla. Donde esto hubiera ocurrido un día antes, el día de la final entre Atlético Nacional y el Club Los Millonarios, este es un sector muy concurrido y muy visitado. Justamente por los hinchas del Atlético Nacional hubiera ocurrido algo peor. Seguimos pendientes, por supuesto, de la salud. Las tres personas que permanecen hospitalizadas en centros asistenciales de la ciudad.